En Tailandia, Phuket se ha convertido en un nuevo patio de juegos lujoso para los ricos rusos que huyen de la guerra de Vladimir Putin. Las universidades británicas aceptan 50 con 70 libras millones de empresas de alto riesgo con enlaces militares chinos, descubre el estudio. Toronto Dr. Hu abusó sexualmente de pacientes, ha perjudicado a la profesión médica, pero mantendrá la licencia después de la tercera suspensión. En los Estados Unidos, el tribunal cita el privilegio penitente del clero, al desestimar la demanda de abuso sexual infantil contra la Iglesia mormona. En los Estados Unidos, los padres conservadores buscan salir de las escuelas públicas, después de que los progresistas dominan las elecciones de la Junta. Trudeau llama ataques a las instituciones judías, como actos de terrorismo. En una audiencia de custodia en SP, los brasileños arrestados bajo sospecha de vínculos con Hezbollah niegan los actos de planificación, no soy un terrorista. Israel PM responde a Macron, a más responsable de las muertes civiles en Gaza, no condena a Israel. Macron pide a Israel que deje de matar a las mujeres y bebés de Gaza. La Junta de Saga FTRA aprueba el contrato final de la huelga, con el 86% de votos. En nominaciones al Grammy César, Phoebe Brees, Taylor Swift, película Barbie, y Lideran el Camino. Warner Bros. planea enviar dos canciones originales de The Color Purple, más una melodía wonka cantada por Timothée Salamé. De Marvel dirigido a la apertura más baja para Disney y MQ, a dólar 47 millones a dólar 55 millones, a pesar de la promoción de las estrellas de último minuto, luego de la huelga de actores. Compositor de Coyote vs Acme, Stephen Price golpea el Warner Bros., para avisar anti-art, estudio financiero, Ben Anigan sobre la eliminación de Pic, el director Dave Green está más allá devastado. Moody's ve el nuevo WGA, Saga FTRA Contracts, que cuesta a los estudios de hasta dólar 600 millones al año. El multimillonario, el donante de Trump, Peter Thiel retrocede, muchas cosas que me equivoco, y Peter Thiel dice que la administración Trump no pudo obtener las piezas más básicas del gobierno. Plan de los demócratas, a la citación Harlan Crowe y otros donantes ricos de la Corte Suprema. Nueva York puede sacar a Donald Trump de la votación. Trump advierte que podría ciertamente acusar a los oponentes políticos, si es reelegido. Hillary Clinton compara a Donald Trump con Adolf Hitler. Los investigadores finlandeses confirman, el ancla recuperada pertenece a la embarcación china. Perdiendo terreno ante la Alianza de los Rebeldes, Myanmar junta enfrenta la mayor prueba desde el golpe de Estado, y Myanmar Fiktig bloquea las rutas comerciales clave con China. Alemania aprueba el impuesto corporativo mínimo global. En Italia, el Tribunal Administrativo Regional de Lazio, anuló el decreto que requiere que las estaciones de servicio muestren el precio promedio del combustible. Netanyahu dice que las FDI controlarán a Gaza después de la guerra, rechaza la noción de fuerza internacional. La FDI dice que las tropas encontraron planta de fabricación de drones de amas, depósito de armas en el edificio residencial de Gaza. Ningún canadiense ha probado para abandonar Gaza el viernes, pudieron salir, dice los Asuntos Globales de Canadá. Al menos 34 personas en Dublín, una sobredosis en un lote de heroína muy potente, ya que HS emite una nueva advertencia. El primo de la reina fallecida recibe una prohibición de conducir, después de que Ernest sorprendido al volante de su Mercedes de 100 libras. Grupo de senderismo alemán-sirio confundido con refugiados, luego llega la policía. Para mantener el orden, Francia compra más de 78 millones de euros, granadas. La Unión Europea rompe la App Store, Apple advierte sobre efectos negativos significativos. iOS 17.2 sugiere, Apple avanzando hacia la altura de los usuarios de aplicaciones laterales, desde fuera de la tienda de aplicaciones. iOS 17.2 para ampliar las advertencias de contenido confidencial en el iPhone. Según los informes, las tabletas de Amazon Fire y otro equipo cambiarán de Android. El fundador, que sufrió daños oculares en el evento Borde Piat Club, envía aviso legal formal a Yuga Labs. El presidente de la SEC, Hensler, dice que cualquiera que quiera estar en criptografía debe hacerlo dentro de la ley. Yastingsan, propiedad de Exchange Poloniex, ha sido pirateado por al menos dólares 126 millones. FTX demanda a la firma criptográfica Vibit, para recuperar activos por valor de dólares 953 millones. La enorme apuesta de cripto de Michael Saylor cruza un billón de dólares en ganancias no realizadas. Cripto.com admitido en el Foro Económico Mundial. El gigante financiero Swiss Onks, ahora ofrece ETF criptográficos a clientes ricos en Hong Kong, reclamado en el informe. Las naciones G20 acuerdan reformar la regulación criptográfica en respuesta al mundo que cambia rápidamente. El Manchester United confirma que el defensor John Evans está fuera durante varias semanas, después de esforzarse en el muslo en dramática, de 4 a 3 derrotas ante Copenhague, en la Liga de Campeones. ICC suspende la membresía de Sri Lanka Cricket, por interferencia política. Elon Musk regresa, después de que Sam Altman golpea el chatbot rock como humor de Boomer Cringey. El mayor fabricante de chips de China publica una caída del 80%, en la ganancia del tercer trimestre. Fabricante de la Vogovi, Novo Nordisk bombea 6.000 millones de dólares, para impulsar la producción, ya que se aprueba el rival de drogas y obesidad Zepone. American Airlines anuncia nuevos vuelos a México, Japón y más. Honda dará a los trabajadores automáticos del 11% del 11%, después de la gran ganancia de Huawei. El estudio encuentra que las personas nunca visitadas por sus seres queridos mueren antes de morir. El 59% de las mujeres detectadas con cáncer de seno, después de su propagación. Colombia pasa una ambiciosa ley de comida chatarra para abordar las enfermedades del estilo de vida. Inglaterra fue el primer país en ofrecer la vacuna contra la gonorrea, después de los casos en espiral para registrar alto. El primer mono quimérico del mundo nacido con células madre embrionarias, con dos conjuntos de ADN. Las colmenas de Nueva York están contaminadas con pesticidas. El smog tóxico ahoga a Pakistán y cierra las ciudades. Casi 6.000 toneladas de chatarra recolectada, dentro del proyecto Clean Arctic. Islandia declara el estado de emergencia sobre la amenaza de erupción volcánica. La optimización de la serie S de Xbox de Baldur Gate 3 ha resultado en una reducción del 34% en el uso de VRAM. Sledgehammer llama a Modern Warfare 3, un trabajo de amor después de los informes de Crunch. Call of Duty, Modern Warfare 3 el lanzamiento ve el tráfico de juegos más grande del Reino Unido para proveedores de servicios de Internet. El truco de ICBC condujo a la unidad temporalmente a lo que debía a Bank of New York Mellon dólares 9.000 millones, dicen las fuentes, y el ataque de ransomware contra el banco más grande de China interrumpe las operaciones del mercado del tesoro, y el banco más grande del mundo tiene que comerciar a través de USB sticks después de ACK. Australia dice que la interrupción del puerto del ataque cibernético, hasta los últimos días. En los Estados Unidos, el gobierno de Maine dice que la violación de datos afecta a casi todos los residentes estatales. La música de YouTube comienza a implementar la capacidad de agregar podcasts, a través de RSS. Meta llega a un acuerdo con Tencent, para vender auriculares VR en China, informa WSJ. HitLab expande su alineación de IA con chat de Duo. Trabajadores de guarderías de Rogue, arrestados por presuntamente correr el anillo de pelea infantil. COVID-19 Ayudthiefs compró autos elegantes, una tarjeta Pokémon, incluso una isla privada. Netflix corta un tercio de la división de animación de características, como parte de la revisión estratégica. Ryan Gosling recibirá el premio Kirk Douglas a la excelencia en el cine del Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. En Egipto, después de perder dos millones de seguidores, Bayoumi Fouad cierra su cuenta oficial de Facebook. Total Gies, se acerca al acuerdo para comprar, las centrales eléctricas de gas de Texas. McKinsey, empuja los intereses de los combustibles fósiles como asesor de las conversaciones sobre clima de la ONU, dicen los denunciantes. Banco Europeo de Inversión, para respaldar la deuda de Barbados por intercambio climático. Banking Tycoon, invierte en una nueva universidad de dólares 500 millones en Nigeria. El préstamo de 40 Wall ST de Trump, transferido a un administrador especial, los abogados de Trump tienen un plan de riesgo, para llamar hasta tres triunfos a la posición, en su juicio de fraude, comenzando con Donald Trump Jr., el FBI se apodera de los teléfonos del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, como parte de la investigación federal sobre la recaudación de fondos. Columbia emite disciplina y grupos de estudiantes, para protestas contra Israel. Pro manifestantes palestinos, entradas de bloque a la planta de defensa Bay del Reino Unido. Francia expulsa al activista palestino a Egipto. Suey Abba Berman ofrece su respaldo completo a la policía Met, después de la fila del artículo del periódico y por delante de la marcha pro-Palestina en el día del armisticio. El secretario del Interior advierte que los delincuentes deben ser tratados con robusta, mientras que el PM emite una súplica por la unidad. Outlook de calificación crediticia de E.U., cambiado a negativo por Moedis. Upps dice que el alto gasto, la inflación y las tasas de interés alimentarán una década de crecimiento. Guppy Goldberg le dice a la generación Z y a los millenials, que la razón por la que no pueden subir a la escala de la vivienda, es porque solo quieren trabajar cuatro horas al día. En Turquía, Erdogan Stokes judicia al crisis, pidiendo una nueva constitución. Los anfitriones de la extrema derecha, están culpando a las grandes pérdidas electorales del partido republicano a Taylor Swift. La estimación de peaje de la muerte israelí se revisa a 1200, por debajo de 1400. Blinken dice que muchos palestinos mataron en la guerra de amas de Israel, ya que las voces de los Estados Unidos se refieren, sobre el asesinato de palestinos, mientras el número de muertos de Gaza superó 11.000. Los palestinos piden a la Corte de Crímenes de Guerra que investigue a Israel, por acusaciones de genocidio. El sueño no se agarra. Deja hasta el Señor no se agarra. La enidez era el centro de la carrera de amapаковación de la porcentamientos, suplantaciones de Zhou Arroyana es un transporte mítarde mítистa.